El hermético silencio de la prensa británica sobre la crisis matrimonial del príncipe William y Kate Middleton. En el año 2019, The Sun, diario muy reconocido de la prensa británica, habló sobre el romance entre el príncipe William y Rose Hamburí. La noticia llegó a todos los medios de entretenimiento del mundo. Sin embargo, pocas horas después la información desapareció de los diarios británicos. Esto, a causa de una herramienta legal denominada Superinterdicto que prohíbe la publicación de información perjudicial para personas o corporaciones relevantes en el Reino Unido, en este caso para el príncipe William y la princesa de Gales, Kate Middleton. El rumor comenzó en una web de noticias donde mencionaron la famosa cena de San Valentín en febrero de 2023. Aunque Kate Middleton aportó una revelación, confesó que no esperaba flores de su marido en San Valentín, porque no es detallista. Lo cierto es que no se sabe lo que es verdad. ¿Kate Middleton se mudó del palacio? ¿Rose Hamburí se divorció de su marido? ¿El príncipe William se mudó con Rose Hamburí? ¿Está Kate planeando su separación legal? Son las incógnitas que tiene a los fanáticos y expertos de la realeza preocupados, puesto que ninguna institución oficial se ha pronunciado directamente sobre la enorme cantidad de rumores que rodean a la monarquía británica, algo en que los medios y la prensa extranjera seguirán indagando para por fin encontrar una respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!